Y bueno, aquí está el nuevo video Y ya estoy descargando un juego Backlamp, para que todos ustedes lo puedan ver Vamos a poner esto Yo creo que ya lo voy a hacer No lo voy a entrar Y bueno, mientras tanto Vamos a hacer una party No voy a decir una linda party Bueno, estoy sorteando un sorteo de diamantes en Free Fire Y es que como yo soy un gollantado Nadie sabe que tengo diamantes en Free Fire Pero estoy sorteando, creo que se me viene a mi canal Para que puedan ser los primeros En lo que ya sería ganar sus parteras No, 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 espérate, espérate Ya la gané Ahí sí, el segundo nivel Uy, yo voy a tener una SPA, una SPA Uy, nada Nunca pensé que la SPA Llegar a ser tan fría Uy, la copia ¿Qué sale, qué salín? Porque me están matando Me matan Me matan Mejor ya dicho Uy, yo tengo un tiro Uy He ganado He ganado No, 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 no No, no, no No, no ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No, no! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Para acá! ¡Métete! ¡Métete! ¡Uy! ¡No, no, no! Han hecho puré. Ya bueno, ya me sabes. Ya me aburrí. Ya al mismo tiempo este juego es estamposo. Me jodiste juego. ¡Mátalo! Bueno, voy a hacer un parqueño corto para no tener un pequeño colo guaniano. Hoy viernes, el show del fútbol. A continuación, Gol Noticias por Gol TV. Este domingo, MLE, en su lucha por ser parte del playoff... ...que así yo ya era nuevo. ...y los tres puntos que le permitan acercarse a su atletico... ...independiente... ...tras una inesperada de roca en su redulto... ...viarca a Guayaquín con la cocina de su... ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Horquerita! Vale, mátalo. Sí. ¡Mátalo! 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 ¡Allá! ¡Y le pego! ¡Pum! Bueno, la gana es porque estoy principiando, sí Bueno, creo que en el video anterior no se escuchó, creo que se me perdió el audio, sí, se me perdió el audio, bueno En el video anterior, yo les decía que yo soy un nuevo youtuber, ya les estará apareciendo en Youtube y todo eso y ya, como ustedes ya lo saben Bueno, espero que me den un buen porque yo ya soy nuevo y bueno, casi no sé cómo grabar porque estoy pobre estos días Y voy a estar con mis amigos Florino y Marta, espero que ustedes puedan ver los videos que yo simplemente hago en el canal y bueno, vamos a seguir con el video Tus hijos A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí A mí A mí A mí A mí Y bueno, aquí lo dejo hasta aquí el video de hoy, espero que lo hayan revisado. Y bueno chicos, si me mangan a mi canal, denle un buen like, eso me ayudaría bastante. Y bueno, ¡Adiós!